en redes sociales con sus armas de fuego y bebiendo licor luego de cometer sus asaltos. Estos sujetos se creían invencibles, cada acto ilícito que cometían lo celebraban de esta manera. Sin embargo, lo que no sabían era que agentes encubiertos del frente policial ya conocían todos sus movimientos y la identidad de cada uno de ellos. Solo esperaron que actuaran nuevamente para capturarlos, y fue así como los policías de la comisaría de Sarunilla en Tumbes lograron intervenirlos, luego que robaran las pertenencias a varios extranjeros de nacionalidad venezolana. En total se intervino a cinco personas, entre ellos dos menores de edad de 14 y 16 años, presuntos integrantes de la banda Los Escurridizos de Sarunilla. Agentes del orden trasladaron a los detenidos y retenidos a las instalaciones de la dependencia policial del sector para que se realicen las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.